Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar de Audible, una empresa relativamente nueva, vinculada, 100% vinculada al gigante Amazon y que lo está petando bastante, bastante, es muy interesante. Antes de nada decirte que te dejo tanto en la descripción como en el primer comentario el enlace a esta landing que estás viendo, que es la landing oficial de Audible. Audible como digo es una plataforma la cual te permite escuchar audiolibros, tenemos más de 90.000 libros en formato audio y podcast 100% originales, por lo tanto puedes digamos que leer libros sin leerlos de forma literal, sino que escuchándolos, lo cual es mucho más sencillo porque yendo con el coche a cualquier sitio, echando una vuelta, lo que sea, puedes escucharlos, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Que Amazon ofrece una prueba gratuita de 30 días sin limitaciones para poder en cualquier momento utilizar esta plataforma y en cualquier momento que quieras cancelarla y por no seguir con lo que es la plataforma normal, que son algo menos de 10 euros al mes, ¿vale? Lo que costaría la plataforma normal, pero vamos, con más de 90.000 audiolibros, pues si te gusta ese tema, pues te va a rentar muchísimo obviamente, ¿vale? Aquí te pone un poquito algunos libros bastante interesantes, este lo tengo yo recientemente, que es el poder de la hora, está muy bien, pero bueno, de los más destacados y deseados de audiolibre, audible, perdón, que lo pronuncio mal, y después, bueno, lo que te comenta aquí, ¿no? Más de 90.000 títulos y cada vez van a ir añadiendo más conociendo a Amazon y lo bueno es que puedes escuchar cuando y donde quieras, incluso sin tener conexión a internet, esto es un puntazo, ¿vale? Porque además no te chupa de datos ni nada. Y bueno, como te pone aquí, tienes aparte de, digamos, audiolibros, también tienes podcast exclusivos de, pues, personas bastante reconocidas, tanto nacionales como internacionales. Y lo bueno es que se va a sincronizar también, sea en ordenador, en el móvil y en otros dispositivos que tengas, digamos, el progreso que tienes en cada audiolibro, por si uno, por ejemplo, lo paras en la mitad o en un cuarto, luego lo puedas seguir escuchando en detasqueado, aunque sea en otro dispositivo, ¿vale? Y bueno, como ves, bueno, obviamente es 100% compatible con todo tipo de dispositivos móviles, ordenador y demás. Y nada, esta es un poco la página de Audible, como dije, te dejo el enlace en la descripción, yo te recomendaría que hagas al menos la prueba gratuita, que no cuesta nada y la puedes cancelar en cualquier momento sin compromiso, yo la hice y me gustó bastante. Así que nada, como digo, te dejo el enlace en la descripción, tienes obviamente que logarte la cuenta de Amazon para poder acceder a esta prueba gratuita que es pulsando este botón y nos vemos en el próximo vídeo.